Comunarios confirman que el incendio ingresó a la reserva de Tucabaca, indican que el fuego ha arrasado con grandes extensiones de la masa boscosa de esta zona y piden ayuda. La comunidad indígena de Quitomuquiña es uno de los ingresos a la reserva del valle de Tucabaca. El fuego ingresó a la falda de la serranía de esta reserva. Ha consumido una gran parte del bosque. La flora resiste a las grandes llamas de fuego. Esta es una falda de la reserva y todo eso está quemado y todo esto acá y nuestra comunidad ya está afectada en algunas partes de algún compañero de los comunarios. Llegamos hasta un lugar abierto denominado La Laja. Este lugar está lleno de cenizas. Los comunarios del lugar luchan contra el fuego para detener su avance. Todo ya quemadísimo, todo eso ya, hasta la carretera. Si viene el viento, ¿qué podría pasar? Si viene el viento, otra vez se va a volver a activar otra vez. Desde este campo abierto se observa un helicóptero del ejército que lanza agua al devorador incendio. El fuego ha cruzado la serranía. Se necesita más ayuda porque somos pocos los que hay, no solo un solo lugar, estamos en diferentes lugares. Por el momento se continúa con el control de los incendios activados que están en varias comunidades que se encuentran alrededor de la reserva del Valle de Tucabacá.